Yo creo que fueron varios, valga la pena presumir. Uno de ellos fue que por primera vez en AMECAP había un presidente que fuera consultor independiente. Anteriormente solamente era gente que estuviera dentro de empresas o instituciones. Por otra parte, establecimos el reglamento para la entrega de premios, premios, distinciones y demás. Y con base en ese reglamento establecimos por primera vez el premio nacional de capacitación y a la vez el reconocimiento, lo llamamos el premio anual de capacitación para reconocer tanto a las empresas o instituciones y a las personas sus logros en materia de capacitación. Después, establecimos los capítulos de AMECAP. Había el capítulo Puebla, pero abrimos el capítulo Guadalajara, el de Ciudad Juárez y el de Tampico. Creo que este fue un logro muy interesante porque nos llevó a tener alrededor de 850 miembros dentro de la asociación que creo que, por desgracia, no lo hemos logrado en ningún caso subsiguiente. Otro de los logros anteriormente se llevaba el Congreso cada dos años a partir de mi gestión, es decir, con el equipo padrísimo que tuvimos de trabajo, logramos realizar el Congreso una vez al año y de ahí se siguió hacia adelante. Y luego firmamos un convenio, un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del cual hicimos algunas actividades. Otro logro interesante, claro, cifras de aquel entonces, dejamos alrededor de 12, 13 millones de pesos en las arcas de la asociación. Yo creo que estos fueron los grandes logros dentro de ese bienio. Un poquito más porque estuvo el suceso aquel de 1985, el temblor, y de ahí se extendió la gestión aproximadamente medio año más. Yo creo que era muy interesante, muy intenso, porque unos años antes se había emitido el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo, aquello que le llaman la Ley de Capacitación, que en realidad no es la Ley de Capacitación. Pero estaba entonces la Secretaría del Trabajo pugnando porque las empresas reportaran todos sus planes y programas de capacitación, emitieran las constancias de habilidades laborales y demás. Y entonces había una fuerte preocupación, por una parte por el cumplimiento legal y por la otra, por mejorar a su personal. Yo creo que fue una etapa muy fuerte, muy intensa en el ámbito de capacitación en el país en general. Yo creo que está bastante deprimida, es decir, se ha reducido. Al menos para las empresas, para los despachos que nos hemos dedicado a otorgar servicios de capacitación, por una parte las empresas han establecido su propio sistema interno de capacitación y entonces quienes lo otorgamos desde fuera nos ha disminuido. Pero por otra parte, la Secretaría del Trabajo, que platicaba yo hace un momento, no está ejerciendo la presión que ejercía anteriormente. Y entonces como que esto nos ha hecho relajarnos un poquito, como que no se percibe hoy día esa necesidad de tener a nuestros recursos humanos mejor formados. Yo creo que es una de las razones por las cuales se ha venido un poquito para abajo. Dejar un mensaje, y un mensaje del propio Consejo de Expresidentes, válgame mencionarlo de esta manera, sería, síganse dedicando esto que están haciendo, dándole vida a la asociación. Es la única asociación de capacitación que existe en nuestro país. Seguirle dando el impulso. Y quienes se dedican al proceso de enseñanza-aprendizaje, seguirle dedicando su vida, su vida entera. Es decir, que sea una actividad profesional. Es decir, en pro de aquello en lo que verdaderamente creen. Y, bueno, felicitaciones a quienes actualmente están encabezando a la queridísima Amecan. Muchas felicidades, que les tocó hacer esta gran celebración. Gracias. 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 Gracias.